y estamos aquí en la barqueta listos para ver la venta de un apartamento que tenemos prácticamente a precio de remate para todos nuestros amigos que desean tener algo lindo en la playa esta va a ser su gran oportunidad tenemos nuestro balconcito con vista a la piscina tenemos vista a la playa se ve muy bien aquí tenemos nuestra salita salita comedor con nuestra cocina podemos tener aquí nuestro espacio en la playa para disfrutar esos veranos vamos a explorar todo lo que tiene este apartamento para ustedes tenemos el cuarto principal tiene su aire tiene su ventana pueden ver hacia afuera hacia el mar tenemos nuestro propio baño privado propio baño privado tenemos el baño secundario tenemos un segundo cuarto con su ventana bueno ya saben amigos tenemos esta gran oportunidad para ustedes para estar aquí en la barqueta tu propio apartamento vista al mar acceso rápido así que contáctenme a 6 9 8 1 5 con su mente nosotros todos los Joey voy a hablar en youtube los chicos todos 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 我們